La mayoría de las hierbas, sustancias naturales, son direccionales, trabajan en una sola dirección. Por ejemplo, el ajo. Para una persona que tiene presión alta, el ajo le va a bajar la presión, o sea, trabaja en la dirección de bajar la presión. Una persona que tiene presión baja, sí come un ajo, se le va a bajar aún más la presión y eso va a empeorar la situación. La sal, si tenés presión baja y comes sal, se va a subir la presión porque va a trabajar en la dirección de subir la presión. En cambio, si tenés la presión alta y comes un poquito de sal, te la va a subir aún más. Por eso va a empeorar tu situación, porque la sal no baja la presión, la sal la sube. En cambio, los hongos adaptógenos son bidireccionales. Ayudan a balancear el cuerpo y adaptarlo a cualquier condición. Por eso son llamados hongos adaptógenos, porque ayudan al cuerpo a adaptarse a situaciones adversas. Se han utilizado en la India por miles de años y se llaman hongos adaptógenos porque han sobrevivido a tempestades, a cambios climáticos y han luchado para sobrevivir. Los más conocidos son el hongo reishi, melena de león, ayahuanda, rodiola, entre otros. Los podés consumir en forma de tintura madre, en comprimidos o también te podés hacer alguna infusión. Lo importante es que vos conozcas todos sus maravillosos beneficios y que empieces a consumirlos. Previamente, consulta a tu médico actualizado de confianza. Yo no soy médico, no soy nutricionista, simplemente comparto todo lo que a mí me hace bien. Que tengas un bonito día.